El asesino de una joven embarazada consolando al esposo de esta justo después de matarla. Pero antes de pasar al perfil psicológico, que es lo que más nos interesa en este caso, vamos a poner a las personas que no sabían del caso de Fernanda Maciel al tanto de las cosas que pasaron con ella. Resulta y acontece que el día 10 de febrero del año 2018, ella salió a encontrarse con quien tenía una amistad de más de 10 años llamado Felipe Rojas. Además, aparentemente ella quería hablar con él un rato mientras se fumaban un tabaco de marihuana. Cabe recargar que ella tenía 7 meses de embarazo. Según relatado por el mismo asesino, cuando se encontraban en la bodega, él sacó su teléfono, le tomó una foto a la pierna de ella, ella le pidió que por favor borrara la imagen, pero él se negó. Ante la negativa de este, ella le dijo que se iba a ir, a lo que él le dijo, no, no te vas, cerró la puerta, la forzó a entrar y la agarró por el cuello, la desmayó. Una vez ella desmayada en el piso, él procedió a estar con ella sin su consentimiento. No digo la palabra exacta para que las plataformas no limiten el alcance del video, pero todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Bueno, después de estar con ella, le sacó el teléfono de ella, que por cierto, ese teléfono él lo vendió el mismo día y con ese dinero, al día siguiente, él fue a comprar una funda de cemento y resulta que en la bodega donde él trabajaba cuidando unos perros, él unos días antes había hecho un hoyo y en ese hoyo metió a Fernanda y la enterró. Pero lo interesante del caso es que el día 6 de febrero, recuerden que a Fernanda él la mata el día 10, pero el día 6 de febrero él llamó a su ex esposa con quien había terminado como un mes antes y le pidió que si por casualidad alguien llamaba preguntando por él que le dijera que él no era una persona violenta, donde él y esa persona sí habían terminado en unas circunstancias violentas. De hecho, según relata el propio hermano de él, él era una persona tan violenta que en algunas ocasiones incluso llegó a amenazar a su propia mamá y que en una ocasión rompió una TV que estaba en la casa de ellos por lo que podríamos calificar a la persona con un perfil bien violento. Pues ese señor era tan bárbaro que al día siguiente le pidió permiso a quien era su jefe para ayudar a la familia de Fernanda a buscarla. Y de hecho, en la imagen, como ustedes pueden ver, se le puede apreciar a él consolando a quien era el esposo de Fernanda y el papá del hijo quien ella estaba esperando. Finalmente, el cuerpo de Fernanda fue encontrada más de un año después, específicamente el día 19 de junio del año 2019, pero lo interesante, algo que se me olvidó decirle, es que el señor, después de haber abusado de Fernanda, después de haberla matado y entrarle en el hoyo, él le mandó un mensaje a ella por WhatsApp diciéndole, me quedé esperándote un buen rato y no llegaste. Cosas que por si acaso las autoridades en algún momento revisaran el teléfono de él, se dieron cuenta de que el encuentro que ellos estaban planificando en verdad nunca se llegó a dar. Y algo que cabe recargar es que después de la muerte de Fernanda, algunos amigos de él en una fiesta bromeando le decían, la mataste, la mataste, pero era en son de broma. A lo que en una ocasión él le respondió a uno, sí, la maté. Entonces, en el perfil psicológico de Felipe Roja, podríamos ver que él tiene falta de empatía, engaño, manipulación, efecto frío, y es una persona superficial, pero sobre todas las cosas, ese señor tiene una ausencia de culpa completa. Y con este último debemos decir que este señor tiene todas las características de un psicópata, aunque debo recargarles que recuerden que hay varios niveles de psicopatía. Normalmente, las personas que son psicópatas muestran una gran falta de empatía. El señor, obviamente, se sabe que él cometió el hecho bajo el efecto de la marihuana, pero ya una vez que estás sobrio, lejos de estar bajo el efecto de la marihuana, es normal que tú muestres rasgos de arrepentimiento. Ese señor en ningún momento, yo he visto horas y horas y horas del juicio, en ningún momento ese señor ha dicho, perdónenme, me equivoqué, nada por el estilo. Aparentemente, Felipe estaba obsesionado con Fernanda, pero él no se lo había demostrado, porque, como les dije, tenían más de 10 años de amistad, se conocieron desde cuando eran adolescentes, y de hecho, la casa de Felipe quedaba al lado de la casa de Fernanda. Pero ser tan cínico y ayudar a la familia a buscar el cuerpo donde tú sabes dónde está, y lo más escandaloso del caso es consolar al esposo de esta. Oye, hay que ser muy cínico. Ahora que estamos hablando de Chile, recuerdo un caso que nos dieron en la universidad en un folleto que fueron los psicópatas de Viña. Me parece que fue un caso que pasó por el año 1992, donde Bizarro, Jorge Bizarro, específicamente, Carlos Top Colín, mataron y violaron a más de 10 personas, pero Jorge era el psicópata en este caso. Colín no tanto, si no estoy invirtiendo los nombres, porque Colín en algún momento mostró arrepentimiento, pero el otro, Jorge decía, a lo hecho pecho. O sea, que ese sí era un psicópata, lo que Colín fue inducido por Carlos, perdón, por Jorge, pero sí, y ahora que estoy hablando de eso, del caso de Fernanda que pasó en Chile, recuerdo ese otro caso de Chile que nos pusieron a estudiar cuando estábamos en la universidad. Exactamente, no recuerdo si estoy diciendo los nombres correctos, pero sí recuerdo este caso. Pero me parece que el día de mañana, lunes 16 de abril, ya le van a cantar sentencia al asesino de Fernanda. Lamentablemente ya en Chile no existe pena de muerte, que por cierto, hablando de eso, de pena de muerte, Jorge Bizarro y Top Sling fueron las últimas personas que murieron en la pena de muerte en el gobierno de Pinochet por el año 1982, como les dije anteriormente. Y como siempre les digo, rostro vemos, pero corazones no sabemos. Lamentablemente tenemos personas que nos rodean, pero no siempre esas personas tienen las mejores intenciones, porque ese señor, fuera de su casa, mostraba una imagen pulcra, una persona silenciosa, alguien que no hablaba con nadie y cuando saludaba a las personas, según pude ver en las noticias que los mismos vecinos decían, que él era una persona tranquila, muy amable, y cuando saludaba a alguien siempre era con mucho respeto. Pero en su casa, ni siquiera sus mismas familias lo soportaban. Vaya usted a ver cosas.